Hola, ¿qué tal? Amigos, es bueno, para antes bienvenidos a otra revisada de Lord Jokes y esta vez estamos aquí en una ocasión diferente, porque pues vamos a armar al Megazord y el Megazord requiere de un espacio bastante gigante para poder armarlo, ¿no? Entonces pues por eso decidimos aquí ponernos acá, ¿ok? Para poder armarlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar por... vamos a comenzar por el Megazord dientes de sable, ¿verdad? Yo les recomiendo que cuando estemos armando al Megazord hay que quitarles los Power Rangers, porque pues se nos pueden perder, como me acaba de suceder hace rato, ¿verdad? Entonces acuérdense que es el Megazord del... del Sord, el de sable, le separamos sus manitas así, le bajamos su carita así, muy bien, esto es lo que va a formar la... la cintura, el abdomen del Megazord, aquí lo podemos checar, muy bien. Bueno, ¿cómo se va a formar el Megazord? Bueno, ustedes recordarán que aquí tiene unas... una especie como de ranuras, entonces vamos a ponerle los Sords, vamos a ponerle el mastodonte. Ahí está, lo único que tienen que hacer es deslizarlo en las rendijas que vienen por acá. Ya tenemos aquí un pie, vamos por el Triceratops, ¿verdad? Que se acomoda de la misma manera. Vamos a tratar de no hacernos bolas por acá. Ya tenemos aquí sus dos piernas, que como pueden ver es bastante grande, entonces bueno, ahorita vamos a armar el torso, entonces recordemos, vamos a moverlo para acá un poco, que lleva unas alas. Entonces, del Pterodáctilo, como lo vimos en el video pasado, vamos a separar las alas, ¿ok? Igual les recomiendo que le quiten al Ranger de acá porque pues luego se anda perdiendo, pues no está padre. Esta parte nos va a sobrar, que es la cabina, la cabeza del Pterodáctilo, no importa, la vamos a usar más adelante. Y tenemos las alas, las alas que van de esta manera, entonces ahí les va. Tienen este pivote, ambas alas, que se pone detrás de los hombros del T-Rex, pero bueno, vamos a empezar primero. ¿Se acuerdan que el T-Rex tiene unos bracitos muy bonitos? Bueno, pues aquí los tengo. Entonces hay que poner estas armas. Aquí tiene esta hendidura y tiene el medio círculo, entonces vas. Entonces, aquí tenemos una. Y acá tenemos la otra. Acá. Ok, así tenemos, entonces vamos a tener nuestro par de alas. Las vamos a reservar, lo que las vamos a utilizar más adelante. Vamos con el torso. Entonces, aquí quiero... Recordemos que en la revisada, pues, el arma lo hemos puesto de esta manera, para que se viera así, ¿no? Entonces, el arma del tigre es del sorte de dientes de sable, que es el... Es esta, pues, como ametralladora a cañón, que viene por acá. Entonces vamos a ponerlo en el puño. Aquí. Ahí te digo, no hay una manera... O sea, se queda... No hay de qué entre para arriba o para abajo, nada más va a entrar así, ¿no? Ah, está al revés. Entonces aquí ya tenemos al sort. Entonces, ahí va. Lo interesante es que vamos a hacer coincidir... Vamos a asomarlos aquí. Aquí tiene un pivote, aquí otro pivote. Y aquí tiene los agujeros donde vayan esos pivotes. Entonces hay que ensamblarlos de esta manera. Cuidando que quede, pues, derecho y bien. Nada más hay una... Ahí está. Entonces... Digo, esto es medio difícil hacerlo porque lo estoy haciendo así al aire, pero lo mejor sería que se apoyaran en una superficie rígida. Sí, dije rígida. Entonces vamos a meterlos a la presión, porque se metan en los agujeritos. Y... ¿Qué dijeron? Ay, güey. Pues todavía no terminamos porque falta poner enlazadas. Entonces, recordemos que esta va a ser el ala del lado izquierdo. Aquí tiene este como moldecito, este pivote, que va aquí. Vamos a ver si lo alcanzamos a anotar en la cámara aquí. Entonces vamos a ponerlo. Bueno, una vez que le pongamos las alas, va a restar movilidad a los brazos. Entonces, pues, si ustedes quieren ponerlo con alas o sin alas, se ve bien, ¿no? Ahí tenemos la primera. Y vamos a ver si nos deja hacer la cámara, a ver cómo vamos a hacerle. Y ahí está. Vamos a cambiar la iluminación para que podamos observar qué onda. Ahí estamos ya con el Megazord. Vamos a acercarnos un poco. Bueno, vamos a mover un poco la cámara. Ahí está nuestro Megazord de tamaño completo. Ustedes ignoren el tiradero que vean abajo porque estamos revisando otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. Ahí está el mastodonte. El mastodonte y el triceratops que forman los pies. Subimos. Y vemos acá el tórax que lo forma el barzo amarillo, el diente de sable. Y por último, las alas y el tiranosaurio que forman la mayor parte del cuerpo. Y ese es, señoras y señores, el Megazord de la nueva película de los Pagobranger. Pues sí es. Ya me crucé todo. Es... ¿Alguien me ven? Es bastante grande, como podrán observar. Sí, es una figura. Es casi del tamaño de Metroplex. Vamos a hacer un comparativo para que vean qué onda. A ver, este es el líder de Revenge of the Fallen, de Optimus Prime. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, le llega de la cabeza al tórax, casi a las pantorrillas de acá. Entonces, pues sí, es bastante grande. Recordemos que, pues, la articulación, pues nada más se mueve la cabeza, los brazos. Entonces, estos de acá, si metemos aquí el dedillo y lo empujamos, pues sale disparado. Tiene su electrónico. Desgraciadamente no tiene articulación en las piernas. Las piernas las tiene rígidas totalmente. Entonces, pues ahora sí que es una figura masiva. Masiva, o sea, no masiva por lo caro, sino por el tamaño. Y, pues, pues una muy buena reinterpretación. Verán, de todo, tiene la estética así como medio alienígena y se ve bien, se ve padre. Vamos a ir para acá. Cuenta con... Cuenta con un visor, como podemos ver ahí, que también lo forma el Ranger Rosa. Eso supone que también es la cara. O sea, hay que esperar a verlo, pero por lo pronto esta figura, pues sí, este, hace una amalgama perfecta entre coleccionable y un juguete, ¿verdad? Que es el fin último de, pues, de esta cosa, ¿no? Ya, si se quieren ver exquisitos, pues ahora sí dirán, pues, qué sobran, qué armas sobran. Pues, sobran la... Sobran... Ahí, no veo nada. Sobran la cola del T-Rex, que la podemos poner aquí como si fuera un tipo de arma. Y el perodáctilo, pues lo puedes poner como una espadita, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Pues ya más armado no puede estar. Digo, tiene cañones hasta en las amalgamas, entonces, pues, no hay ningún problema. Entonces, aquí les dejo... ¡Ay, güey! Iba a pasar un accidente. Aquí les dejo a este... El Megasord de la película, de los Pagos Rangers. Yo soy el Urjules. Por acá estoy. Y me despido y contemplad. ¡Gracias! 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 Gracias.